Y, buenos días, un saludo a las noticias de Javier Mesa Reik. Soy Julio Monterrubio, artista fallero, hago la falla de campanar y estamos hoy a día 14 de la planta, 14 de marzo. ¿Cómo va esta planta, Julio? Pues, bueno, la planta va bien de tiempo, exceptuando los daños un poco causados por la lluvia, que, bueno, han sido mínimos. En mi falla ha sido mínimo, han sido algunas cosillas, pero nada, sin importancia. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que podemos ver ya plantado en la falla de la antigua de campanar? Bueno, podemos ver el cuerpo central y remate de la falla. El cuerpo central y remate es, el lema es la eterna seducción, y hay un caballero y una dama, ¿no? Los dos seduciendo cada uno al otro. Esa es la escena principal, están sobre una polvera y falta arrimar los contrarremates que hay a ambas partes. Ahora estamos con los retoques finales de juntas, para comenzar a arrimar remates, o sea, a contrarremates, y luego a arrimar las figuras. ¿Cómo definirías esta falla del 2017? Bueno, la verdad es que todo el año he intentado hacer, pues, me he centrado un poco en la elegancia, ¿no? Intentar que sea una falla elegante. Eterna seducción es un tema de adulto, es un poco por las escenas picantón, ¿no? Ahí veremos hasta una escena porno, pero todo sin llegar, todo con un sentido del humor intento que fino, y sin llegar en un momento a la grosería o a la vulgaridad. Más o menos, ¿cuántas escenas giran alrededor de la falla o del remate central? Sí, bueno, pues habrá unas ocho o nueve escenas bastante completitas, o sea, que... Y luego los contrarremates. En un contrarremate tenemos la primera seducción, que está Eva seduciendo a Adán, y en el otro, en la seducción en el mundo animal, la seducción canina. La perra, un agalgo afgano y un terrier, pues también tienen derecho al amor y a la seducción. Bueno, la sátira me imagino que está presente en toda la falla, con esa elegancia, ¿verdad? Sí, sí, toda la falla está... La idea es que se sonría, ¿no? Que la gente, el público sonría al verla, sonría, pero en ningún momento se sienta herido o por ninguna escena, ni austena, ni grosera, ni tal. O sea, ha sido mi preocupación el que esté todo, aunque sea un tema un poco fuerte, pero que no suavizarlo y que esté en todos los momentos. Y incluso por abajo, la elegancia en las figuras y las escenas. Bueno, también tenemos que hablar un poco de lo que es el color y también un poco las formas. Unas formas también de vanguardia, la geometría, también esa elegancia y también esa finura, ¿no? Pues sí, la verdad es que el estilo y la forma de hacer van evolucionando a medida que uno evoluciona en la vida, ¿no? Entonces yo voy cumpliendo años, veo las cosas de otro, viviéndolas de otro modo, y yo creo que la falla, pues como en todas las artes, es un reflejo de la evolución del artista como persona, ¿no? Me gusta la sencillez, me gustan las líneas finas, o sea, muy definidas, no meter excesos que no me digan nada, ¿no? Entonces, para mí es tan importante las formas como los vacíos, los huecos que deja entre uno y otro. Ha estado, es una falla muy estudiada y, bueno, ahora solo queda ver el resultado final y que guste. Bueno, muchísimas gracias Julio Monterrubio por esta explicación y estos detalles. Hoy día 14 de marzo, gracias desde las noticias de Javier Mesarred con esta información. Muchísimas gracias a ti, Javier.